Yo soy docente y secretaria académica del Bachillerato Popular Travesti Trans Mochacelis. El Bachillerato Popular Mochacelis estaba en una situación antes de que comenzara la cuarentena confusa porque no sabíamos si íbamos a poder comenzar las clases. Básicamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación, no paga el financiamiento integral del espacio. Esto significa que los docentes del espacio tenemos una cooperadora y pagamos que la escuela funcione, además no tenemos sede propia. En La Mocha comenzamos las clases virtuales. Yo estoy particularmente feliz porque en La Mocha teníamos alrededor de 110 estudiantes el año pasado y ahora somos más de 200 personas. Nunca tuvimos una matrícula históricamente de tantas personas travestis y trans. Siempre teníamos como un 40% de estudiantes travestis y trans. Ahora debemos estar sobre el 60% de estudiantes travestis y trans. Así que es una oportunidad para darnos afecto porque es una escuela, los estudiantes le dicen la escuela del cariño, porque no solo trabajamos con la educación popular, sino que más es un refugio, un espacio de contención. Los estudiantes que van a La Mocha no solamente estudian, sino que también tienen distintas actividades, tienen apoyo médico, psicológico, trabajadores sociales, jurídicos. Es decir, hay un equipo integral, un equipo de bienestar estudiantil que acompaña en distintas situaciones a los estudiantes. Así que es como un trabajo que un poco les da la oportunidad de conectarse con otras personas, conectarse con otras disidencias y además habitar un espacio educativo como el que soñamos nosotros, la mayoría que estamos ahí, que quisiéramos haber tenido. Un espacio en el que es posible y es legítimo ser quienes somos, donde nuestra actividad es validera, donde nuestro nombre cuenta, donde la gente nos trata con afecto siendo las personas que somos. Entonces, bueno, estábamos en esa situación. Cuando comienza la cuarentena, nuestros estudiantes comenzamos a contactarles para ver cómo estaban, cómo lo iban a sobrellevar y la mayoría no tenía cómo hacer. Nosotros somos una escuela inclusiva para personas travestis y trans y la mayoría de las personas travestis y trans que hacen parte del espacio ejercen la prostitución o el trabajo sexual. Es decir, se quedaron sin la posibilidad de gestionar, pagar las cosas en la vida cotidiana. Así que rápidamente contactamos y les preguntamos qué necesitaban. Hicimos una convocatoria por redes sociales y vecinas de toda la ciudad de Buenos Aires comenzaron a decir que querían sumarse. Así que lo que hicimos básicamente fue organizar la necesidad de dar cuidado y de recibir cuidado. Por una parte, hay personas que donan algo de dinero, comida o abrigo, por ejemplo. Y por otro lado, están los compañeros travestis y trans y no binarias que necesitan este apoyo y contención. Así que organizamos para poder acompañarles y contenerles, manteniendo todas las normas de los protocolos de la cuarentena. Y además el teje también es como una palabra que viene de la calle de la movida travesti y trans. El teje, bueno, puede resignificarse como cualquier cosa. Un teje es eso, lo que... Una estrategia. Una estrategia, exactamente. Así que un poco fue eso. Y el teje, además, creo que lo interesante que tiene es que no es una red de asistencialismo. Es una red de afecto. Una de las cosas que pasa con los colectivos travestis y trans es que muchas personas tienen ideas estereotipadas o lo que ven en los medios de comunicación, etcétera, solamente, ¿no? Como que no tienen un vínculo cercano o afectivo. Entonces ahora, a partir de esto, muchas personas que son vecinas de la Ciudad de Buenos Aires están conociendo y vinculándose efectivamente con compañeros travestis, trans y no binarias. El teje comenzó con 100 personas que se sumaron de compañeros travestis y trans y actualmente son 700. Comenzó con 80 voluntarias y ahora son casi 300. Así que ha crecido rápidamente. Es una movida inmensa y nos hace muy felices poder estar conteniendo a todas estas personas, pero sobre todo que hay muchas personas que se están vinculando efectivamente con las disidencias sexuales, con los compañeros travestis y trans y no binarias. Nos parece que es fundamental, sobre todo porque no hay políticas públicas integrales que permitan contener, valorar a las disidencias sexuales. Antes de la cuarentena había un escenario que era profundamente violento. La realidad es que a pesar de todo el marco normativo que hay en Argentina, que es mucho, a pesar de las políticas públicas que existen, todavía no se ha logrado el objetivo. Sigue habiendo discriminación en el ámbito de salud, sigue habiendo persecución policial. Es decir, las identidades disidentes, especialmente las travestis y trans y no binarias, siguen estando criminalizadas, patologizadas y excluidas del sistema educativo. Por ejemplo, cuando hablamos de educación sexual integral, todavía nos falta profundizar la educación sexual integral con una perspectiva de disidencias sexuales, no solamente la mirada reproductivista. Nos faltan espacios en el sistema educativo para hablar de identidad. Espacios donde las personas que hacen parte del sistema educativo, docentes, no docentes, etc., tengan formación para valorar a las disidencias sexuales y que conozcan los marcos normativos. A todas las personas que se quieran sumar, en principio personas travestis y trans y no binarias, que estén en una situación de emergencia, vecinas de la Ciudad de Buenos Aires o personas que quieren donar, consiguen toda la información sobre el TG Solidario en nuestras redes sociales, arroba Mocha Celis en Instagram, bachillerato popular Mocha Celis en Facebook, y ahí van a conseguir en historias destacadas todas las formas de contactarse y de acompañarnos en la iniciativa. Yo creo que esta oportunidad es para darnos afecto, esta oportunidad es para crecer. A nosotros nos parece increíble la cantidad de compañeros travestis y trans. Ya tenemos 10 años en la Mocha, en la Mocha se creó en el año 2011, y creo que hay una parte de reconocimiento por todo el trabajo que venimos haciendo, pero otra por la situación de emergencia. Así que yo no sé si nos hubiésemos podido conocer con todas las personas, insisto. Creo que las políticas públicas y la garantía de derechos no pasa solamente por una norma, pasa por lo que las personas podemos hacer en el cotidiano para garantizar que eso ocurra. Y ahora cuando tenemos esta relación de todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, con esta cantidad de compañeros travestis y trans y con el espacio, es una gran oportunidad para crecer, para poder avanzar en el mundo que queremos, en una sociedad más inclusiva. Sí, es increíble todavía que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta ahora desconozca el financiamiento integral y la sede propia del espacio. Además, es la primera escuela en el mundo con perspectiva inclusiva para personas travestis y trans. Es un proyecto que además es una de las pocas iniciativas que existen, que contiene a este colectivo particularmente. Y además, una cosa que me gusta decir y que nos parece importante decir, es que cuando hablamos de la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario o el cupo laboral trans, no estamos hablando de leyes específicas para el colectivo travestis y trans. Estamos hablando de proyectos y de leyes que favorecen que la democracia sea más inclusiva, que favorecen que la democracia sea más diversa, que favorecen que la democracia pueda valorar a todas las personas que hacen parte de la ciudadanía. Ofelia Fernández presentó el Tese Solidario como de interés para el recuerdo de los derechos humanos, así que ahora estamos esperando la decisión definitiva. Sin embargo, nos parece un gran reconocimiento que la legislatura, a través de Ofelia, presente el proyecto porque es un reconocimiento que está bueno porque además garantiza que podamos tener la visibilidad y podamos seguir gestionando recursos que nos permitan sostenerlo. Sí, mira, ha tenido diferentes tipos de reconocimiento, los primeros nacionales con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a través de la Secretaría de Diversidad y también tenemos apoyo de la Cruz Roja, de Naciones Unidas y actualmente además tenemos el reconocimiento de la UNESCO como un proyecto insignia de garantía de derechos humanos hacia colectivos disidentes, específicamente travestis trans y no binarias durante la pandemia. Así que nos parece importante que hemos tenido como esa visibilidad y ese reconocimiento del trabajo que estamos haciendo, que no es solamente la gente de la mocha, insisto, son todos los vecinos, todos los compañeros que hacen parte de esto y nos parece que por ahí va la política pública, ¿no? Por no solamente implementar sistemas que impliquen que los compañeros tengan sus derechos garantizados, sino también esto, lo que te decía antes, lo de los vínculos, ¿no? Que eso nos parece que es lo más importante. El bachillerato se llama Mocha Celis porque Mocha Celis era una travesti tucumana. Cuentan que no sabía leer y escribir, así que bueno, un homenaje a la mocha. Y la mocha fue asesinada por la policía en una situación que no está totalmente dilucidada, pero es en honor a ella, ¿no? En honor a todas esas personas travestis trans que siguen estando criminalizadas y violentadas en la vida cotidiana. Así que es en honor a esta trava tucumana. Gracias.